gente bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso tenemos de vuelta al mítico nokia 2.3 un dispositivo que tuvimos aquí en el canal le hicimos el unboxing y análisis y también tuvo un vídeo de trucos y configuraciones interesantes que le puedes hacer a este equipo en este caso tengo el agrado de decirles que estamos en la segunda edición de trucos y configuraciones interesantes para este dispositivo el nokia 2.3 y en este caso este dispositivo hace relativamente poco se actualizó a android 11 como pueden apreciar esta actualización trajo consigo nuevas características y funciones y también eliminó algunas funciones que yo había mencionado en el vídeo anterior de trucos y configuraciones interesantes o sea en la primera edición de trucos y configuraciones interesantes en este caso vamos a comenzar con los trucos para este dispositivo y el primer truco que vamos a mencionar y que trajo consigo actualización es la opción de grabar la pantalla del dispositivo en este caso la vamos a encontrar en la barra de notificaciones si deslizamos vamos a encontrar una nueva opción que se llama grabar pantalla en el caso de que ustedes no la tengan o no les aparezca hacen clic en el lapicito este que está aquí deslizan hacia abajo y aquí van a encontrar más opciones escondidas que ustedes la pueden pueden colocar también en la barra de notificaciones como pueden ver y como su nombre indica si nosotros hacemos clic podemos grabar el audio que transmite el mismo dispositivo y mostrar los toques de la pantalla como ven también podemos grabar nuestra voz y el audio que emite el dispositivo y simplemente si le damos en iniciar como ven aquí arriba aparece un contador y la pantalla del dispositivo se va a comenzar a grabar cuando ya no quieren grabar más directamente hacen clic sobre la notificación y la grabación se va a realizar y vamos a poder visualizarla y este es el primer truco que vas a poder realizar con tu nokia 2.3 bien para el segundo truco este truco también lo integra esta nueva versión de android android 11 y en este caso vamos a encontrar una nueva opción en el apartado de multitareas que es este apartado que está aquí que si pueden ver en la cámara hay una opción que se llama captura de pantalla de una manera muy sencilla ustedes cuando estén dentro de una aplicación activan directamente la multitarea y van a hacer clic directamente en captura de pantalla y se va a hacer rápidamente una captura de pantalla realmente se me ha hecho una opción bastante útil y interesante como ven si hacen clic la van a poder recortar van a poder colocarle filtros etcétera y esta es la segunda configuración interesante que vas a poder conseguir en tu nokia 2.3 bien la tercera característica o opción que vamos a encontrar en este dispositivo es el de pantalla dividida que es básicamente esto bueno vamos a poder usar dos aplicaciones al mismo tiempo cómo vamos a hacer bueno vamos a tener que tener más de dos aplicaciones abiertas en este caso yo voy a hacer la prueba con la play store y lo que es google chrome en este caso y simplemente para activar la pantalla dividida para usar dos aplicaciones al mismo tiempo vamos a acceder a la multitarea vamos a mantener presionado el icono y como ven nos va a salir una opción que se llama pantalla dividida le vamos a hacer clic vamos a elegir la aplicación que queremos que tenga pantalla dividida y como ven podemos usar dos aplicaciones al mismo tiempo como ven aquí estoy en la play store y en la parte de arriba estoy en el navegador también otra cosa que pueden hacer en este caso en esta barra separadora del medio vamos a poder darle más espacio a una aplicación o vamos a poder darle más espacio a la otra aplicación sin duda una excelente opción que vas a poder encontrar en este dispositivo móvil y esta es la tercera configuración interesante que vas a poder hallar en este equipo bien la cuarta configuración o cosa que le podemos hacer a este nokia 2.3 es cambiar lo que es el launcher en este caso el launcher es toda la interfaz que nosotros usamos al inicio pueden apreciar yo tengo instalado nova launcher un launcher que se utiliza hace muchísimo tiempo que lo pueden descargar gratuitamente desde la play store como ven este es nova launcher y como ven esta es la interfaz que vamos a poder conseguir con este lanzador que nos va a permitir hacer este launcher bueno vamos a poder personalizar nuestro equipo aún más en este caso vamos a poder colocar lo que son paquetes de iconos para poder personalizarlo como pueden apreciar ahora los iconos de la barra de o el doc o la barra de tareas ahora son distintos y los del cajón de aplicaciones también si ustedes quieren pueden descargar más y paquetes de iconos para personalizar su equipo directamente ponen en la play store icon pack y van a poder descargar una serie de iconos para personalizar a tu gusto tu dispositivo y bueno este launcher trae muchas opciones de personalización ya quedan ustedes a aprender a personalizar su equipo como ven tienen todas estas opciones de personalización y esta es la cuarta modificación que podemos hacerle a este nokia 2.3 bien la quinta configuración que podemos activar en este dispositivo la vamos a encontrar en el apartado de configuraciones y en el apartado de batería en este caso una configuración muy sencilla y muy tonta porque vamos a poder colocar lo que es el porcentaje de batería en la parte superior derecha de la pantalla de esta manera vamos a poder saber si nuestro equipo requiere o no carga y esta es la quinta opción que vamos a poder encontrar en este dispositivo la sexta opción que vamos a encontrar interesante en este nokia 2.3 la vamos a encontrar en el apartado de configuraciones y en el apartado de sistemas y gestos muchos de ustedes me comentaron en el vídeo de este equipo de trucos y el del unboxing y análisis que cuando ustedes movían el equipo se prendía automáticamente bueno ahora aquí vamos a poder eliminar esa opción o desactivarla y como vamos a hacer eso bien nos vamos a dirigir a donde dice levantar el teléfono para revisarlo como ven aquí tienen la previsualización y lo van a deshabilitar de esta forma ustedes pueden desactivar esa opción que para ustedes es bastante molesta y es muy sencillo desactivarlo y activarlo también en este apartado de gestos vamos a encontrar otras funciones entre ellas podemos mencionar esta que dice dar vuelta para rechazar llamada que como pueden ver la previsualización si nosotros volteamos el dispositivo hacia abajo vamos a poder rechazar una llamada también integraron otra opción que dice volumen silencio al levantarlo en este caso cuando nos estén llamando y nosotros volteamos el dispositivo hacia nosotros la llamada se va a silenciar y también integraron esta opción que se llama botón del asistente de google donde simplemente si nosotros no queremos ninguna función en este botón ustedes pueden directamente desactivarlo como ven si yo lo desactivo el botón del asistente ya no funciona y estas son todas las configuraciones nuevas que vamos a poder encontrar en el apartado de gestos y esta es la sexta configuración que puede hacer en tu nokia 2.3 bien la séptima configuración tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo anteriormente de los gestos precisamente el apartado de botón del asistente de google para esto que vamos a hacer es necesario que esté activo y se van a descargar una aplicación que se llama reconfiguración de botones que se las voy a dejar aquí abajo en la descripción que es nada más y nada menos que esta aplicación que tenemos aquí buttons remapper o reconfiguración de botones vamos a abrirla y vamos a activar lo que es el servicio en este caso yo lo voy a volver a activar se van a ir a lo que es reconfiguración de botones y van a activar estas dos opciones una vez que ya tienen activado esto se van a dirigir al botoncito este amarillo le vamos a dar en pulsación corta y larga y aquí vamos a ir a botón le vamos a dar en otro y vamos a presionar el botón del asistente de google como ven ahí me lo detectó el botón 289 y en acción vamos a hacer clic y le vamos a dar en linterna en este caso tienen muchísimas más opciones que pueden colocarle a este botón para que haga pero yo le voy a dar en linterna para que ustedes vean mejor que es a lo que me refiero y le vamos a dar en ok que hace básicamente esto le da una segunda opción a este botón del asistente de google en este caso si yo mantengo presionado me va a prender lo que es la linterna y si vuelvo a mantener presionado me va a apagar lo que es la linterna entonces de esta manera ustedes pueden darle una segunda configuración a este botón del asistente de google que trae este nokia 2.3 y esta es la séptima opción que vas a poder configurar en tu dispositivo móvil y la octava configuración o dato interesante en este caso es una recomendación que yo les hago es eliminar todas las aplicaciones basura que coloca google en su sistema operativo en este caso por ejemplo hay muchas aplicaciones que nosotros no usamos como por ejemplo google maps, google one, google play películas estas aplicaciones que trae la compañía como por ejemplo miclar o todas estas cosas que están funcionando en segundo plano y le restan memoria ram al dispositivo en este caso es memoria ram que nosotros podemos usar para nuestras aplicaciones y se están desperdiciando como vamos a eliminarlas bien vamos a dirigirnos a configuraciones a apps y notificaciones y aquí vamos a hacer clic en ver todas las apps aquí lo único que tienen que hacer es ir eliminando todas las aplicaciones que sean innecesarias en este caso android auto no la uso así que la voy a inhabilitar y así tienen que ir haciendo con todas las apps en este caso a ver vamos a ir buscando claro también lo voy a desinstalar y van a hacer lo mismo con todas las apps que consideren que no van a utilizar porque resta memoria y almacenamiento a nuestro equipo en este caso claro música también lo voy a desinstalar y así van a hacer con todas las aplicaciones chau Y bien gente, ya hemos eliminado y inhabilitado todas las aplicaciones innecesarias en este equipo Seguramente me he olvidado alguna Pero son todas apps o bloopware de Google que realmente nosotros no utilizamos Y le resta almacenamiento y memoria RAM al equipo Bien gente, la novena configuración que vamos a poder encontrar es en este Nokia 2.3 Es que en este caso es una curiosidad que tiene este dispositivo Es que es compatible con OTG ¿Qué es OTG para los que no saben ese término? Es compatible con este cable que se llama OTG Que como ven tiene la salida para conectar al micro USB del dispositivo Y de este lado tenemos otras salidas para conectar por ejemplo lo que es un pendrive O por qué no también a un ratón Así que este modelo que tengo yo tiene para varias salidas Hay uno que es más compacto que tiene solamente una salida para conectar solamente un dispositivo Y básicamente ¿Qué podemos realizar con esto? Bueno, ahora les voy a pasar a hacer una demostración Aquí voy a hacer a un lado esto Voy a dar vuelta el dispositivo Voy a desarmar lo que es el atado del cable OTG Vamos a pasar a conectarlo Aquí ya tenemos conectado lo que es el OTG Y voy a conectar lo que es el ratón Como pueden apreciar aquí el ratón ha prendido Y si ven la pantalla del Nokia 2.3 Pueden apreciar que hay un ratón Y básicamente funciona igual que una computadora Como pueden ver ahí estoy scrolleando Y funciona exactamente igual que una computadora Esto también les viene bien por si se les rompe la pantalla del dispositivo Esta es una forma de usarlo Y esta es la novena configuración para este Nokia 2.3 Recuerden que pueden conectar cualquier cosa que sea USB Pen drives para transferir archivos, información Un ratón, un teclado también Y un montón de posibilidades más Y esta es la novena configuración para este dispositivo Espero que les haya gustado el video Que se suscriban, que comenten Y díganme si les gustó esta nueva segunda edición De trucos interesantes para este dispositivo Mi nombre es Tomás del canal Cuspitec Y me voy despidiendo Y nos vemos en el próximo video Adiós